Bueno, pues nada, Rocío, si no puedes caer ningún día no te preocupes, vas muy liada. Vale. Adiós. Adiós. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Gutiérrez y me gustaría poder hablarle de todo lo que el Señor en su inmensa gloria... Hermanito, le está llamando pero no lo puedes coger nunca. ¿Cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Y como él, en su soledad, lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros podemos con tan solo... No, no puedo. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Gutiérrez y me gustaría poder hablarle de todo lo que... Sí. Y eso lo dijo Mateo, Mateo lo dijo... ¡Qué bueno es Mateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!